Queremos darle la bienvenida a nuevo a los que nos están viendo. Voy a pedir que abras tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 16 al 21. Pero antes de ello, vamos a iniciar orando. Mientras buscan el pasaje. Padre, venimos delante de ti en esta tarde agradecidos porque tú nos permites cantarte, adorarte, exaltarte. Nos permites contemplar tu grandeza y tu belleza. Y Dios, yo te pido que en este tiempo juntos, tú nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, asimilar tu palabra para que traiga fruto y transformación a nuestras vidas y a nuestras almas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y todos decimos amén y amén. Juan, capítulo 6. Voy a leer del verso 16 en adelante. Y dice, Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al leer esto me hago una simple pregunta y es, ¿qué es lo que te causa a ti temor? ¿Qué es lo que te da miedo? En inglés, what are you afraid of? Ahora, si pensamos en el temor, el temor tiene diferentes niveles dependiendo del estado de vida en el cual estamos. O por ejemplo, para niños, el temor a veces tiene que ver con lo oscuro. Si es noche, si hay oscuridad y el niño dice, oh, tengo miedo porque está oscuro, mami o papi me ponen una nightlight, una lucicita en la noche. Ahora, que alguien de los 30, 40 años esté así, estaríamos nosotros como un poco like, oh, ¿qué está pasando? Algo raro está aquí y el temor, de nuevo, tiene diferentes estadios. Pero luego hay tipos de temores que son tipo fobias. Personas que le tienen miedo a ciertas cosas, como a los ratoncitos. ¿Ves un ratoncito pasar? Y hay personas que le tienen miedo a los ratoncitos, a las arañas o a las alturas. No les gusta andar en lugares altos. Pero si somos sinceros, hay otro tipo de temor que casi todo adulto pasa. El temor de perder un trabajo y preguntarse, ¿cómo voy a proveer ahora por mi familia? El temor de una enfermedad que parece incurable. El temor al perder a un ser querido o aún perder nuestras propias vidas. Son diferentes niveles de temor. Y este pasaje está contestando una pregunta, pero no tiene que ver con qué tipo de temor sentimos, sino más bien la pregunta es la siguiente. ¿Qué causaría o qué tipo de miedo podría causarte a ti y a mí a negar a Cristo y dejar nuestra fe? Que en este mundo pudiera asustarnos de tal manera que nosotros diríamos, bye bye Dios, ya no te quiero seguir, ya no voy a seguir tus caminos. Y la razón por la cual digo esto es porque al final del capítulo 6, en sí, el capítulo 6 está dejándonos saber quiénes son verdaderos discípulos y quiénes son falsos discípulos. Y al final del capítulo 6, la multitud va a abandonar a Jesús. Ellos tendrán miedo de seguir a Cristo. Los otros discípulos o los estudiantes de Jesús van a negar a Jesús, van a dejar a Jesús, van a irse de seguirlo, van a dejar de seguirlo. Y luego Jesús va a ver a sus doce y les va a decir, ¿y ustedes qué? Van a seguir a la multitud, van a seguir a ellos y Pedro va a contestar y decir, no Jesús, ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué Pedro contesta de esa manera? ¿Qué ha entendido Pedro en cuanto a seguir a Cristo? Que él está convencido que nada que sea aterrorizante en esta tierra lo va a apartar a él de seguir a Cristo. Y la respuesta está en este pasaje. De nuevo, la pregunta que quiero contestar es, ¿qué es algo que te puede dar tanto temor que tú dirías, yo ya no voy a seguir a Cristo? Capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, verso 17, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y quiero parar ahí. ¿Por qué los discípulos van hacia un barco? ¿Por qué van rumbo a Capernaum? Y para contestar ello, tenemos que regresar donde terminamos nuestro estudio del Evangelio de Juan la semana pasada. Quiero que veas conmigo el verso 14 y el verso 15. Si recuerdan, Jesús acababa de hacer un milagro. Le ha dado de comer a cinco mil personas. O si seguimos el Evangelio de Mateo que dice cinco mil hombres y habían niños y mujeres, estamos hablando de aproximadamente 20 mil personas. O si los judíos son como los latinos, donde tienen muchos y muchos niños, estamos hablando de un entremedio de 22 mil a 25 mil personas. Y Jesús ha hecho este gran milagro y sin embargo le dice a sus discípulos, vamos, dejemos a la multitud, vayan hacia Capernaum. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, el verso 14 dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ahora quiero que noten la frase, el profeta. Ahora Jesús en los Evangelios es llamado profeta muchas veces. Por ejemplo, en Mateo 21, 46, el Evangelio de Mateo nos narra que las autoridades y los religiosos tenían miedo de arrestar a Jesús porque la multitud reconocía que Él era un profeta. En Marcos capítulo 6, 15, Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente quién soy yo? Y ellos dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista y Marcos 6, 15 específicamente responden. Otros dicen que eres Elías, que eres un profeta como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta. En Juan 4, 19, cuando la mujer samaritana Jesús le dice todo su pasado, ella dice ciertamente es profeta, es un profeta. Pero aquí, no sé si notaron, el lenguaje cambia. No es un profeta, es el profeta. No hay otro. It's the prophet. El artículo está definido aquí, es el profeta. ¿A qué se refiere esta frase? ¿Por qué Juan enfatiza la reacción de la multitud? Porque ellos reconocen que Jesús no es simplemente un profeta, sino que es el profeta prometido que iba a venir. Es el Mesías que ellos esperaban. Esto nos recuerda de Autoronomio, capítulo 18, verso 15. Dice lo siguiente. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. ¿Cuál es el énfasis? Aquí, el pueblo esperaba un Mesías, esperaba un perfecto profeta. ¿Y qué dice el pueblo? Es Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús se va? They're not wrong. No están mal. Lo que ellos acababan de decir acerca de Jesús es 100% correcto. Él es el profeta. No hay otro como él. Él es aún mayor que Moisés. Entonces, ¿por qué Jesús se va? ¿Por qué le dice a sus discípulos que vayan hacia Capernaum y se aleje de la multitud? Bueno, la respuesta está en el verso 15. Por lo que Jesús, dice el verso, dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza a serle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Este es un gran ejemplo de teología correcta, mala aplicada. El verso 14, la teología es correcta. Él es el profeta, el profeta perfecto que iba a venir. El profeta mayor que Moisés es él. Pero la aplicación es incorrecta. ¿Cuál es el tipo de profeta que ellos creen que Jesús es? No es el rey de reyes, sino que ellos en su imaginación piensan que este profeta iba a venir a rescatarlos del imperio romano. Piensan que Jesús es un guerrero rey. Que es un rey que viene simplemente a librar al pueblo judío del reinado de Herodes o de César en este contexto. Piensan que Jesús viene a rebelarse en contra del gobierno y viene a rescatarlos simplemente de una nación imperial. Y por eso Jesús dice que él sí va a ir al monte y le dice a sus discípulos que vayan hacia Capernaum. Ahora no podemos perder el énfasis aquí. Esta es la segunda vez en este mismo capítulo que Jesús deja a las multitudes. Porque ellos tienen una mala aplicación a quien él es. Quiero que veas conmigo mismo capítulo Juan, versos 2 y 3 para recordarles la primera vez por qué Jesús se va. Capítulo 6, versos 2 dice Y una gran multitud lo seguía pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Lo notaron? El pueblo se escandaliza por los señales y por los milagros. Se vuelven radicales y siguen a Jesús simplemente por sus milagros. ¿Y qué hace Jesús? Se aleja de ellos. Es un recordatorio que cuando nosotros simplemente queremos seguir a Jesús porque Él nos puede sanar. Hemos perdido el enfoque. Eso no acerca más a Jesús hacia nosotros sino que lo aleja. Y no solo eso, cuando una iglesia se escandaliza o se vuelve radical en simplemente proclamar que Jesús es un Dios de milagros. Eso no da claridad al evangelio, eso aleja al evangelio aún más al perdido. Pero el verso 15 también es claro. Cuando alguien se escandaliza por el simple hecho de que piensa de que Jesús es una figura política que viene a rebelarse contra el gobierno. Eso no acerca a Jesús, eso lo aleja. Y cuando una iglesia está más interesada en la política de una nación, eso no trae claridad al evangelio sino que aleja la verdad del evangelio al mundo. Ahora yo sé que estamos en algunos meses para votar y es bueno votar como ciudadanos. Vota tú por tu conciencia y todo. Pero mi preocupación es que nuestra proclamación política sea más grande que nuestra proclamación del evangelio. Y esa es mi preocupación como uno de los ancianos aquí en la iglesia. Que la solución a los Estados Unidos no es quien se va a sentar en la Casa Blanca después del noviembre 3. La solución a nuestro dilema siempre ha sido aquel que está sentado en el trono. Y el énfasis aquí es Jesús se aleja cuando el pueblo simplemente quiere un Redentor que los va a librar del gobierno. Y llegamos de nuevo al verso 17. Jesús se va, sus discípulos se van. Mateo 14.22 que es otra narración de esta misma historia. Nos cuenta que Jesús forzó a sus discípulos a entrar al barco. Ellos estaban empezando a creer lo que el pueblo creía, lo que la multitud creía cerca de él. So él los hace ir hacia Capernaum. Y luego dice el verso, el resto del verso 17. El verso 16 inicia en la tarde. Aproximadamente 6 de la tarde a 9 de la tarde es cuando los discípulos salen hacia el mar. Pero aquí el pasaje dice ha oscurecido. Y si lees Mateo 14 o Marcos capítulo 6 te das cuenta de que cuando Jesús llega a sus discípulos están en la cuarta hora. Es decir aproximadamente Jesús llega a ellos durante las 3 a 6 de la mañana. Esto nos da a entender que los discípulos han estado en este viaje por mínimo durante 6 a 9 horas tratando de llegar a Capernaum. Que en sí el viaje no tardaba tanto. La pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que no quiero que olvidemos. Y aquí estamos entrando en la pregunta que les hice al inicio. ¿Qué causaría a ti a mí? ¿Habrá algo en este mundo que nos pueda asustar de tal manera que tú y yo dejemos a Cristo? Eso es lo que este pasaje nos va a contestar y lo empieza a hacer aquí. ¿Habrá algo en este mundo que nos daría tanto temor que tú y yo diríamos yo dejo mi amado. Yo dejo de perseguir a Cristo. Yo ya no quiero seguir siendo un discípulo de Él. ¿Podría haber algo que nos impediría seguir a Cristo por causa de Él? Temor. Y el verso 17 es claro. Había oscurecido. Pero Jesús no llegaba. ¿Notaron? El verbo en el griego lo hace más claro. Ahora estaba oscuro, pero Jesús todavía no llegaba. Ahora oscuro todavía no llegaba. Son dos adverbios. El énfasis es que está oscuro porque Jesús no ha llegado. Esta es la pregunta. Durante estos días, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido pensamientos oscuros? Depresión. Ansiedad. A veces jóvenes solteros y dependiendo de la edad, de que no están casados, se sienten más y más solos. Pensamientos de soledad. Madres solteras que a veces se sienten solas. O esposos o varones solteros que se sienten solos. Y hay oscuridad a veces que viene a nuestra mente. Oscuridad hasta que el que trae paz llega. Hasta que Jesús viene a nosotros. Y sin embargo, aunque es una buena aplicación, Juan no simplemente nos está hablando de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Aquí para Juan, él está revelando la verdad del Evangelio. En otras palabras, si recuerdan Juan capítulo 1, versos 5, se los voy a leer. Esto es lo que dice el Evangelio. Cada vez que ves la palabra oscuridad o tiniebla en el Evangelio de Juan, tiene una connotación en cuanto al Evangelio de que Cristo nos salva. Y Juan 1.5 dice, y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. O como aprendimos, también podemos decir, las tinieblas no lo vencerán. Las tinieblas en inglés, darkness cannot overcome the light. ¿Qué es lo que Juan nos está tratando de recordar al decir que estaba oscuro, pero que Jesús todavía no ha llegado? No es simplemente que Jesús nos trae paz cuando tenemos pensamientos de soledad y ansiedad. Pero hay una verdad más grande aquí. La verdad es que aún las personas más oscuras del corazón, aún personas que están lejos, que tú y yo diríamos, esa persona no puede ser redimida por nadie. Aún esa persona oscura, amarga, enojada, fuera de Cristo, puede venir a la luz de la salvación. Porque Cristo es aquel que viene a las tinieblas, al mundo de pecado de las tinieblas y trae la luz. Nos rescata de muerte a vida. Y mi oración es que tú al escuchar esto, te pienses entre sí. ¿Tengo yo esta luz? ¿Ha venido esta luz a mi vida? ¿He sido yo redimido? ¿He sido yo salvado? Porque, amigos, tú y yo necesitamos a este Redentor. La noche era oscura, pero porque Jesús todavía no había llegado a ellos. Y luego el verso 17. Y subieron, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y ya había oscurecido. Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el verso 18. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Ahora, la Biblia de las Américas deja una frase en el griego, te. Es una conjunción de coordinación. El simple hecho por la cual la menciono es porque el pasaje lee de esta manera. El sentido es que Jesús no había llegado y aún más. Además, o además, el viento empezó a soplar. El mar empezó a enfurecerse. En otras palabras, la imagen que Juan nos está dando aquí es, imagínate, saliste a las seis de la tarde en un viaje que no toma tanto tiempo. Y han pasado horas y ahora son como la medianoche. Ya está oscuro. Está oscuro. No puedes ver. Pero aún más allá. O sea, la cosa está de peor, pero ahora se ha vuelto aún más peor. Porque no es simplemente que no pueden ver, pero ahora el mar ha estado enfureciéndose. El mundo, para los discípulos, está yendo de peor a peor a peor. Y si somos sinceros, tú y yo fácilmente podemos asimilar lo que los discípulos están experimentando aquí. Porque para muchos de nosotros estos últimos meses ha sido mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. Familiares perdiendo su vida. Enfermedades que no podemos explicar. La economía bajando. Pérdida de trabajo. Y mala noticia, tras mala noticia. Esposos al punto de divorciarse. Personas preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder en el futuro? Mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. No era simplemente que estaba oscuro, pero además la tormenta empezó a elevarse. El mar empezó a enfurecerse. Y esta es la pregunta. ¿Podría eso hacerte negar tu fe? Esto es lo que está en cuestión aquí. Esta tormenta va a causar que los discípulos dejen su fe. Y aquí está la razón por la cual no debería hacerlo para nosotros y por qué no lo hace para los discípulos. La pregunta es, si los discípulos esperaban a Jesús en el verso 17, ¿dónde está? ¿Alguna vez has preguntado esa pregunta en medio de la calamidad? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? Yo te he seguido. ¿Dónde estás en esta situación? Mateo 14, 23. Marcos 6, 46. Las dos narrativas de este pasaje nos dicen lo que Jesús está haciendo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Él está orando. Él está orando. Ahora, para tú y yo, ¿y eso qué? ¿Eso qué me ayuda? Que Jesús esté orando. Porque la razón por la cual los discípulos van a poder enfrentar esta tormenta es porque el buen sacerdote está orando por ellos en medio de su tormenta. Y no solo eso, Marcos 6, 48 nos dice el primer milagro en esta historia. Jesús los ve. Jesús está lejos de ellos, está en una montaña orando por ellos, pero Él los ve en su calamidad. Cuando tú y yo nos sentimos solos en medio de la tormenta, no tenemos que olvidar dos verdades. Que Jesús está orando por nosotros y que Él nos ve aún cuando nosotros sentimos que estamos solos. Hebreos 7, 25 dice lo siguiente. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús no solo ora por los discípulos cuando están en la tormenta, pero tú y yo como personas que hemos sido escogidas por Él, podemos enfrentar las tormentas y no dejar nuestra fe. Porque no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos a un buen sacerdote que aún en estos momentos está orando por nosotros. Que aún en estos momentos nos ve y cuida de nosotros. ¿Qué causaría negar tu fe? La respuesta es, nada debería hacerlo, porque Él ora por ti y Él te ve en medio de la calamidad. Pero el verso sigue, el pasaje sigue. Jesús no simplemente ora y nos ve en medio de la tormenta, pero nota ahora conmigo el verso 19. Cuando habían remado unos 25, 30 estadios, en español sería 4 o 5 kilómetros, o para los estadounidenses serían entre un medio de 2 a 3 millas. Ellos habían remado 2 a 3 millas y sin embargo, aunque parece que van llegando cerca a Capernaum, lo opuesto está sucediendo. Entre más reman, más lejos están de la orilla del mar. Más lejos están de Capernaum y esto lo vemos en Mateo 14, 24 que dice, Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotado por las olas porque el viento era contrario. Es una imagen que Juan nos está dando, que los discípulos están remando, 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 pero no están yendo a ningún lugar. Cuando tú y yo queremos enfrentar las tormentas de esta vida en nuestras fuerzas, es lo mismo que sucede. Remamos y remamos y remamos y no vamos a ningún lugar. Llegamos más lejos de donde deberíamos estar. ¿Y cuál es la solución a este dilema? El pasaje es claro, no es tus fuerzas, no son mis fuerzas, no son mis buenos pensamientos durante la tormenta, no son mis pensamientos positivos. Alguien tiene que hacer algo y el alguien es Cristo. Ese alguien es Jesús. Y el verso 20 lo hace muy claro. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Jesús viene y les dice, soy yo, no teman. Ahora, ¿por qué temieron? El evangelio de Juan no lo dice, pero de nuevo los otros dos evangelios aclaran por qué el miedo. Mateo 14, 26 y Marcos 6, 49. Las dos versiones dicen que los discípulos dijeron es un fantasma. It's a ghost. Y en sí, esa traducción es un poco suave porque honestamente la palabra también puede ser traducida a un demonio. Y la realidad es que los discípulos creían, no porque es octubre y no porque es el mes de Halloween, no es por eso, pero realmente ellos creían que había venido el demonio del mar hacia ellos. Ahora de nuevo piensa, no es sólo mal que está oscuro y no es sólo terrible que las olas del mar los están llevando al lugar contrario donde ellos deben de ir. Pero ahora un demonio se está acercando, piensan ellos. O sea, esta es una película de terror. Tienen miedo, están aterrorizados. ¿Podrá el maligno desviarnos a nosotros de seguir a Cristo? ¿Será eso lo que nos causaría a nosotros dejar de seguirlo a Él, de dejar nuestra fe? Que el enemigo simplemente es más poderoso. Obviamente no es el enemigo el que ha venido a ellos. Jesús dice, soy yo. En los otros evangelios, Jesús no simplemente dice, soy yo, pero dicen, tengan ánimo. O la palabra griega, tarseite, literalmente significa, tengan valentía. Él les da valentía, les dice, sean valientes y no teman. Soy yo, ego, emí. En el griego hay dos palabras para decir soy yo. Una es ego, donde tú y yo sacamos el ego, el yo, y emí. Pero aquí, como en muchas ocasiones del evangelio de Juan, Jesús dice ego, emí. O para traducirlo al español, soy yo, soy yo. Ahora, ¿por qué hace Jesús eso? No es porque es tartamudo. O no es porque está hablando de una manera incorrecta o se está repitiendo simplemente por repetirse. Es porque le está dejando saber a los discípulos dos verdades. Número uno, que es Él, lo reconocen. Pero número dos, que Él es el mismo Dios que camina sobre las aguas, como leímos en Job 8. Él es el verdadero Dios, el gran yo soy. Cada vez que Juan usa esta frase, está enfatizando que Jesús está diciendo lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta en Éxodo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el gran yo soy. Aquí Jesús está diciendo, yo soy Dios encarnado. ¿Cuál es el énfasis? No es simplemente de que Jesús ora por nosotros. No es simplemente de que Él nos ve en la calamidad, en la tormenta. Pero Él también viene y nos protege durante la tormenta. Ahora quiero que noten, no es la protección que tú y yo queremos. La protección que tú y yo queremos es simplemente la protección de que la tormenta se vaya. Pero cuando Jesús habla de rescatar en medio de la tormenta, el énfasis es que nosotros tengamos fe o que no perdamos la fe aún cuando estemos atravesando las tormentas. Y por eso de nuevo la pregunta, ¿qué causaría que a ti y a mí nos causara tanto temor que nosotros abandonaríamos a Cristo? Y la respuesta es clara, nada debería de hacerlo porque Él intercede, porque Él nos ve y porque Él nos protege. Él nos mantiene salvos, Él nos mantiene teniendo fe en Él aún en medio de la tormenta. Ahora hay algo que falta en este Evangelio en Juan 6 y es la historia del famoso discípulo Pedro. En sí, Juan capítulo 6 ni el Evangelio de Marcos ponen la historia de lo que Pedro hizo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está esta historia aquí? Aquí. Si recuerdan, lo vemos en Mateo 14, 28, cuando Jesús dice, soy yo, Pedro dice, si verdaderamente eres tú, hazme caminar sobre el mar. Ahora, ¿por qué Pedro dice eso? No sé, pero para mí es una pregunta un poco loca en el sentido. Y aunque muchos de nosotros hemos escuchado, yo diría malos sermones de cómo Pedro caminó en el agua y mira la fe de Pedro, aunque dio dos pasitos, ¿cuántos de los discípulos estuvieron dispuestos de salir del barco? Ese no es el énfasis aquí. No solo Pedro camina sobre el agua, pero el énfasis también está en Mateo 14, 30, que Pedro ve las olas y tiene temor y empieza a hundirse. Y en el verso 31 del capítulo 14 de Mateo, Jesús no le dice, ¿por qué tuviste miedo? Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? No le dice, ¿por qué tienes miedo? Le dice, ¿por qué dudaste? De nuevo, ¿por qué Juan no tiene la historia aquí? Y aún, ¿por qué Marcos, los que han tomado clases del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, recordarán que aunque Marcos es el escritor del Evangelio, Pedro es el que está contando la historia? ¿Por qué Pedro mismo no incluye esta parte en el Evangelio que él está contando? ¿Está siendo humilde? La respuesta es, no, no creo, probable, pero no creo. La razón por la cual Pedro no está en el Evangelio de Marco, lo que hace Pedro no está en el Evangelio de Marco, ni en este Evangelio, es simplemente porque la historia no se trata de lo que Pedro hizo. Se trata de lo que Jesús hizo. La historia no se trata de quién es Pedro y qué es lo que hace, es más, la historia revela que de todos los discípulos, Pedro fue el único que tuvo miedo y que dudó. Pero la historia tiene una conclusión impresionante que es, aún si dudas, ese es el punto de Mateo al incluir esto, aún si tienes miedo o si dudas, si tú simplemente dices lo que Pedro dice, Jesús, sálvame. Él puede salvar a aquel que tiene miedo durante la tormenta y aquel que duda que Cristo es poderoso para salvarle. En otras palabras, Jesús salva no sólo aquel que tiene miedo, pero aún aquel que duda en Él. De nuevo, este pasaje está contestando una sola pregunta. ¿Qué causaría a ti y a mí? ¿Qué nos podría dar tanto miedo que tú y yo abandonaríamos la fe? Y la respuesta aquí es, nada debería serlo. Él es, de nuevo, el que ora por nosotros y Él es el que nos protege. Y luego el verso 21. Entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús no simplemente los ha protegido en medio de la tormenta, pero los ha trasladado. Este es el último milagro aquí. Jesús no sólo camina sobre el agua, no sólo los ve en su omnisciencia, pero inmediatamente están en el medio del mar. Jesús entra al barco y ahora están en el lugar donde ellos tenían que estar. Jesús los ha rescatado. Ahora, para los discípulos, la respuesta es fácil. ¿Qué podría causarlos a ellos dejar su fe? Lo vemos al final del capítulo 6. Nada. Pedro dice, ¿a quién iremos si sólo tú tienes vida? Palabras de vida eterna. Pero la pregunta de tú y yo a veces no es el mar. Para muchos de nosotros es cuando más seguimos a Jesús. En medio de la calamidad. En medio de la tormenta es cuando más buscamos a Jesús. El problema de nosotros es que cuando Él nos lleva a la seguridad. Cuando Él nos sana de X enfermedad. Cuando Él sana nuestro matrimonio. Cuando los problemas se van. Es cuando tú y yo más problemas tenemos en seguirle. En otras palabras, este pasaje no simplemente está diciendo qué temor nos podría dejar, causarnos de dejar a Cristo. Pero también está elevando la pregunta. Si Cristo nos libra de todos nuestros temores, ¿todavía le seguiríamos? Y estoy impresionado con muchas personas que Dios ha sanado sus matrimonios. Ha sanado a sus familiares. Ha hecho cosas sobrenaturales que sólo Él puede ser. Y aún en estos momentos quieren regresar a la chupadera. A los bailes. Al mundo. De donde Dios los rescató. Y para alguno de nosotros la respuesta a las tribulaciones es No, eso no me puede alejar de Dios. Pero las bendiciones sí. Cuando Dios sí nos libra. A veces muchos de nosotros ya no vemos la necesidad de buscarla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Mateo, Jesús no simplemente se mete en el barco. Pero el pasaje en Mateo nos dice que los discípulos se postraron. ¿Y qué? Le adoraron. Y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La pregunta para ti en esta mañana es ¿Qué posiblemente podría causar tanto temor Que te separaría a ti de la fe? Y la respuesta es, nada debe hacerlo. Porque Él ora por nosotros, Él cuida por nosotros, Él nos protege y Él es nuestro Salvador. Salmo 107, 23 al 32, un pasaje paralelo a esto en el Antiguo Testamento resume esto de esta manera. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se temblaban como ebrios y todo su perecía desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Y Él os guió por el puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas. Para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo. Y alábenle en la reunión de los ancianos. ¿Qué podría alejarnos de Cristo? La respuesta es nada. Debe hacerlo porque Él es fiel. Porque Él es bueno. Y porque Él es nuestro Salvador. Vamos a adorarle a Él en esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!